Al norte de Tlaxcala ubicada en el país de México, se encontraba una pequeña familia viviendo los apuros que provocaba la pobreza. Esta pequeña y unilde familia estaba conformada solo por el padre, que trabajaba de zapateros que se llamaba Ramón, y su esposa que era ama de casa su nombre no se sabe, ambos eran y vestían muy humilde, viviendo en una choza no más grande que dos cuartos, esta era igual de unilde que ellos, no tenían mucho dinero, apenas si les alcanzaba para comer, cada vez era más difícil luchar contra la pobreza que los azotaba constantemente entre su mujer y él tenían algunas discusiones por la situación en la que encontraban. Ramón, maldita sea. Yo trabajando y desgarrándome el pellejo todo el día y no podemos salir de esta maldita pobreza, si pudiera vender mi alma a cambio de vivir y comer como rey, la vendería con gusto. Dijo el hombre en voz baja un poco enfadado. A partir de entonces su esposa empezó a notar un comportamiento extraño en su esposo, este salía a altas horas de la noche a diferentes lugares desconocidos, notó que al llegar su esposo casa traía consigo pequeñas bolsas con monedas de oro puro dentro, esto ayudó a la familia a superar sus deudas y sacar adelante su negocio y sus vidas, construyeron una gran casa con todos los lujos posibles, comían y vestían muy, pero que muy bien, todo de primera clase, todo iba perfecto. Pero, un día de tantos el señor Ramón, murió por causas desconocidas, nadie sabía por qué es que había muerto, su esposa mandó hacer una tumba muy grande y muy lujosa, de camino al entierro iban cantando canciones clásicas de Dios y despedida, en un abrir y cerrar de ojos apareció un remolino con un par de explosiones causados por coches impactados, hizo que los hombres que llevaban el ataúd cargando cayeran el remolino paso cerca de ellos, todos intentaron cerrar los ojos para impedir el paso de tierra y polvo a sus ojos, una abuelita que los acompañaba pudo ver como el remolino forma una cara humana sonriendo, cuando todos se tranquilizó y volvieron a cargar el ataúd, notaron que este pesaba menos y se dispusieron a abrirlo, y en el lugar del cuerpo encontraron lingotes de oro y bolsas con monedas de plata, todos se fueron asustados por lo que había pasado, y la abuelita exclamó, el diablo se lo ha llevado en cuerpo y alma. Gracias por ver el video.